Unos dicen que es mentira, otros dicen que sé yo Pero la Biblia asegura que Jesús resucitó Como lo había prometido, resucitó Con gran poder y gran gloria se levantó Cristo vive, Él no está en una tumba Con poder venció la muerte, con poder resucitó Cristo vive, que lo sepa el mundo entero Ya Jesús está en el cielo Y a la diestra se sentó Unos dicen que es mentira Otros dicen que sé yo Pero la Biblia asegura que Jesús resucitó Como lo había prometido, resucitó Con gran poder y gran gloria se levantó Cristo vive, Él no está en una tumba Con poder venció la muerte, con poder resucitó Cristo vive, que lo sepa el mundo entero Ya Jesús está en una tumba Y a la diestra se levantó Cristo vive, Él no está en una tumba Cristo vive, Él no está en una tumba Con poder venció la muerte, con poder resucitó Cristo vive, que lo sepa el mundo entero Cristo vive, que lo sepa el mundo entero Ya Jesús está en el cielo Y a la diestra se sentó Cristo vive, Él no está en una tumba Cristo vive, Él no está en una tumba Cristo vive, Él no está en una tumba